Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura y en este vídeo vamos a ver cómo tejer estas botitas, estas pantuflas en trapillo tejidas en tela circular. Están completamente tejidas con tela circular y como veis pues son unas zapatillas en tipo botitas, unas pantuflas, son muy cómodas y son muy fáciles de hacer. Yo las mías además las he forrado, he puesto un forro de filtro para que sean más calentitas y una plantilla para que sean más rígidas, así quedan más rígidas y tienen más aspecto como de gota. Sin el forro y la plantilla pues no quedan tan rígidas sino que es más flexible, ahora lo veréis en el vídeo, pero como digo luego le podéis poner forro o no, podéis usarlas tal cual o ponerlas una plantilla y un forro o ponerlas en algún adorno. Yo aquí por ejemplo he puesto unos pompones con un trozo de trapillo, el mismo trapillo y una trenza de 5 cabos en la parte de abajo, luego ya cada uno lo puede decorar a su gusto. Pues si os animáis a hacer las botitas que vamos a ver el vídeo. Vamos a empezar a hacer nuestra pantufla, necesitamos un telar circular, este tiene 31 postes, tiene que ser más o menos un telar de esta medida, son 31 postes. Una aguja, un ganchito para ir pasando el trapillo. Bobinas de trapillo, he utilizado dos bobinas de trapillo de dos formas diferentes, una lisa y una con rayas. Si lo queréis hacer todo liso tendréis que utilizar igualmente dos bobinas de trapillo para que alcance para las dos botitas. Para terminar el trabajo al final necesitaremos una aguja lanera, también aguja hilo, tratar de que sea un hilo parecido al trapillo que se esté utilizando. Yo ya he hecho una de las pantuflas, esta sería la pantufla que ya tengo terminada y ahora tengo que hacer la otra. Voy a comenzar con el trapillo liso para hacer el borde y luego voy a cambiar de trapillo. Vamos a comenzar haciendo un nudo rizo, sujetamos encima de la palma con el pulgar del trapillo, rodeamos los dedos y ahora en el bucle que hemos formado del círculo vamos a meter por debajo del trapillo. Estiramos y ya tenemos el nudo. Colocamos el trapillo en este pivotito que tenemos aquí en el trapillo y tiramos para ajustar. A continuación vamos a montar la primera fila de puntos en el telar. Para ello vamos a rodear los postes con el trapillo en el sentido de la aguja del hilo. Vamos a ir por cada punto, lo ponemos en la parte de la derecha y giramos hacia la izquierda rodeando el trapillo. Ya hemos pasado el primero y vamos a ir pasando todo. Vamos a ir girando sobre los postes hasta que volvamos otra vez a donde hemos empezado. Cuando lleguemos al principio de nuevo y ya tengamos todos los postes con el trapillo rodeado vamos a bajar un poco el trapillo. Vamos hacia abajo del poste y vamos a volver a hacer otra vuelta. Sobre el trapillo que tenemos seguimos girando. Vamos a empezar otra vez de nuevo a ir girando cada uno de los postes con el trapillo dejando dos bucles de trapillo sobre cada uno de los postes. Una vez que hemos rodeado dos veces con el trapillo cada bucle y tenemos todos los postes con dos cabos de trapillo, vamos a ir pasando el trapillo que está abajo por encima. Vamos por el primer punto, cogemos el trapillo con nuestro gancho y lo vamos a pasar por encima del poste, pasándolo también por encima del trapillo que hay arriba, o sea, el de abajo. Lo pasamos, lo sacamos del poste, lo pasamos por el poste dejando el otro trapillo abajo. Ya tenemos un punto. Y vamos a ir haciendo esto por todos los postes. Cogemos el trapillo de abajo y lo pasamos por encima del poste dejando también el trapillo de abajo. Otra vez, cogemos el trapillo de abajo y lo pasamos por encima del poste y se nos va quedando únicamente un bucle de trapillo en cada poste. Y vamos a ir haciendo esto por todos los postes hasta que hablamos de nuevo de donde hemos empezado. Cuando hayamos pasado todos los postes ya tendremos montado nuestro primer punto sobre el telar. Ya podemos quitar el nudo corredizo, podemos sacarlo del poste. Vamos a continuar haciendo puntos para hacer el borde de la botita. Vamos a hacer esta parte de aquí, este bordecito que he hecho. Para esto tenemos que tejer un trozo de trapillo y luego doblarlo. Para hacer este borde tejí 10 vueltas y luego doblé. Me queda un grosero de 5 vueltas. Si lo queréis más grande el borde pues tendréis que hacer más vueltas. Yo voy a hacer de nuevo otras 10 vueltas aquí para que me quede igual. Vamos a continuar haciendo lo mismo. Vamos rodeando los postes en el trapillo hasta que tengamos de nuevo 2 bucles en cada uno de los postes. De nuevo como he hecho antes voy a pasar el bucle de abajo por el poste dejando el otro bucle de abajo. Voy a ir pasando todos los postes y haría mi segundo punto. Este ya sería mi segundo punto. Voy a ir haciendo esto por todos los bucles. Hasta que llegue de nuevo al principio de mi vuelta. Ya he pasado el trapillo por todos los postes y he hecho mi segundo punto. Ya tengo 2 puntos hechos de mi borde. Tengo que hacer 8 vueltas más para que mi borde sea igual que el de la otra bota. Si entre 8 vueltas se tejerían de la misma manera. Voy a seguir dando vueltas al trapillo por los postes y pasando el trapillo de abajo por encima. Y voy a hacer 8 vueltas más. Ya he terminado la última vuelta del borde. En total como os dije he hecho 10 vueltas. Son 10 puntos. Y ahora voy a terminar el borde. Lo que vamos a hacer es doblar esta parte para la parte de dentro. La vamos a doblar y la vamos a enganchar en los postes. Tenemos este trozo que lo que hemos ido tejiendo. Lo vamos a doblar hacia el poste por la parte interior. Y con el primer punto que teníamos tejido, la parte de abajo, lo vamos a enganchar en la parte de arriba. El cordón que tenemos de donde empezamos, donde empezamos con el círculo mágico, lo vamos a ir dejando por dentro para que se esconda. Entonces ponemos el cordón por dentro. Doblamos el tejido y vamos a enganchar el punto de abajo, el primer punto que hicimos, en el poste. Metemos los dos cabitos que tiene el punto por el poste. Vamos a escondir el cordón por la parte de dentro. Vamos a seguir haciendo lo mismo con todos los puntos. El siguiente punto es de aquí y lo metemos también por el poste. Continuamos con el siguiente, en el siguiente poste. Y así vamos a ir metiéndolos todos. Vamos a seguir haciendo esto por todos los postes hasta que tengamos todo el tejido doblado y en el poste tengamos el punto inicial que teníamos, el último punto que hicimos y el primer punto que le hemos puesto sobre el poste. Ya he doblado el tejido y he pasado el punto por todos los postes. Me queda el cabo de abajo, que aquí ya tenía sobre el poste, y aquí he ido poniendo, que tiene como dos bucles. Y a continuación voy a dar otra vuelta y esta vez la voy a hacer pasando el bucle de abajo por encima del poste y por los dos bucles que he ido poniendo por el punto que he ido poniendo para doblarlo. El trapillo de abajo, el cabo de abajo y lo paso por encima del poste y sobre los dos cabos que tengo. He vuelto a pasar todos los postes y ya tengo de nuevo un único punto en cada uno de los postes. Ahora voy a continuar haciendo lo que sería el cuerpo de la bota. Yo aquí he utilizado otro trapillo distinto, por lo que ahora tengo que hacer el cambio de color. Lo que voy a hacer ahora es cortar el trapillo. Voy a coger la bobina del otro trapillo. Voy a unir los dos cabos del trapillo con las caras del derecho enfrentadas, por la punta de los cabos, y los voy a coser. Una vez que ya tengo la unión del trapillo hecha, voy a seguir tejiendo como lo he hecho hasta ahora. Voy a seguir rodeando los postes con el trapillo y pasando el punto de debajo arriba. Voy a hacer mi primera vuelta con el nuevo trapillo para hacer lo que es el cuerpo de la bota y lo unido. Voy a ir rodeando todos los postes. Como he estado haciendo hasta ahora, voy a coger el trapillo de debajo, lo voy a pasar por encima del poste, dejando únicamente en el trapillo que acabo de dar la vuelta, que acabo de hacer el punto. Como con el segundo, voy a continuar dando toda la vuelta. He terminado mi primera vuelta y ya tengo mi primer punto sobre el telar, de lo que será el largo de la bota. Yo esta la he hecho con 18 puntos y este es el largo que tiene. Y ahora voy a hacer otros 18 puntos en la otra bota porque tienen que ser iguales. Tenemos que seguir dando vueltas hasta que alcancemos el largo deseado de la bota. Podemos o bien ir contando las vueltas para luego hacer la otra igual, o bien medirla en centímetros y hacer las dos con los mismos centímetros. La primera, entonces me quedan otras 17, así que ya sigue haciendo lo mismo, se va a seguir tejiendo de la misma manera. Vamos rodeando cada uno de los postes y pasando el punto de debajo por arriba. Voy a continuar haciendo otras 17 vueltas. Os enseño a cómo se hace el talón. Ya he tejido en medio de 18 vueltas y ya se ha terminado el largo de la bota. Y ahora vamos a comenzar a tejer el talón. Pero antes yo voy a hacer mi cambio de trapillo. La parte del pie quiero que sea el mismo color que el borde, como en esta bota. Aquí tengo la parte del pie es lisa y la parte del centro con la raya es el borde. Antes de empezar a tejer el talón voy a hacer el cambio de trapillo. Trapillo cambiado, puedo empezar a tejer el talón. Para hacer el talón, para darle forma, vamos a tejer utilizando únicamente la mitad de los postes del talón aproximadamente. Entonces vamos a marcar primero, vamos a delimitar la zona donde vamos a tejer. Voy a poner una marca antes del primer punto, que sería justo aquí, este es mi pivotillo. Voy a marcar justo donde está el pivote, voy a poner una marca. Mi primer punto sería este. Parte de la marca voy a contar 15 postes, contando también el primero. O sea, esta es mi marca, este es mi primer punto y tengo que contar 15 postes. Este es el poste número 15. Voy a poner la marca justo detrás del poste. De forma que tienen que quedar entre las dos marcas 15 postes. Bueno, estos postes van a ser con los que vayamos a trabajar, vamos a tejer entre estos postes. Vamos a comenzar a tejer igual que hemos estado haciendo hasta ahora. Vamos a ir tejiendo los postes. Vamos pasando el trapillo y vamos pasando el de abajo por arriba. Vamos a ir tejiendo todos los postes hasta que lleguemos al último. El último no vamos a tejerlo. Vamos a ir rodeando todos los postes de la marca hasta el penúltimo. El último lo dejamos sin tejer. Tejido mis 14 primeros puntos, me queda justo solamente antes de la marca un punto sin tejer. Este último, el 15, no lo vamos a tejer como hemos hecho hasta ahora, sino que simplemente lo vamos a rodear con el trapillo. No lo vamos a hacer desde abajo hacia arriba como hemos hecho hasta ahora, sino que lo vamos a hacer desde arriba del poste hacia abajo. O sea, lo rodeamos por arriba, girándolo de vuelta para poder tejer de vuelta por los postes hasta el punto, hasta el número 1, hasta la marca que tenemos. Lo giramos por delante del poste, lo sacamos por debajo y ahora vamos a ir rodeando el resto de los postes normal, como hacíamos hasta ahora, de vuelta otra vez. Vamos a tejer de vuelta. Vamos a ir de vuelta tejiendo hasta la marca número 1. Este, como digo, lo dejamos sin tejer, simplemente lo rodeamos, pero no lo íbamos a tejer y los demás ya sí lo vamos a ir tejiendo. Y vamos a dejar el último poste con dos cabos y los demás lo vamos a ir tejiendo de vuelta. Y en el otro extremo vamos a hacer lo mismo, vamos a tejer todos los puntos menos el último. El número 1, el que está antes de la marca, lo dejamos sin tejer y el resto vamos a ir tejiendo. Vamos a ir pasando el trapillo por encima de los postes hasta que lleguemos al último. He vuelto a... yo solamente me quedaría sin tejer el último punto, el primero, y aquí voy a hacer lo mismo que en el otro extremo. Ya voy a pasar el trapillo por encima del poste, sacándolo por debajo y girándolo hacia el otro lado. Y este lo voy a dejar así con los dos cabos y voy a continuar tejiendo en el siguiente. Voy a seguir rodeando los cabos y pasando el de abajo por el de arriba. Y aquí voy a dejar los dos cabos, voy a dejarlo con dos puntos. Y ya continuar tejiendo cada poste hasta el otro extremo. Cuando llegue al otro lado voy a hacer lo mismo, es el último punto que voy a tejer. Y ahora me quedaría un punto sin tejer y el último punto donde tengo los dos cabos. Y este último no lo voy a tejer, voy a pasar el trapillo por arriba, lo saco por debajo y lo giro. Y me van a quedar dos cabos. Ahora voy a tener dos postes, los dos últimos con dos cabos cada uno. Y los voy a dejar así con los dos cabos y voy a continuar hacia el otro lado tejiendo. Voy a volver a pasar por los postes el trapillo. Y voy a ir pasando el trapillo de abajo hacia arriba, tejiendo los puntos. Cuando llegue al otro extremo donde tengo la primera marca, el poste número uno, hago lo mismo. Aquí tengo otra vez el primer poste con dos cabos. El último que aún no he tejido con un solo cabo y el resto lo estoy tejiendo. En este no voy a tejerlo, sino que voy a pasar por encima del poste el trapillo, sacándolo por debajo. Y lo voy a dejar así con los dos cabos. Y voy a continuar tejiendo el resto. Y voy a ir haciendo todo el tiempo esto de un lado a otro. O sea, voy a ir tejiendo de un lado a otro. Y cada vez que llega al extremo, el último punto que tengo, voy a simplemente agirar el trapillo y a dejarlo con dos cabos. Y así cada vez voy a aumentar más los postes que tengo con dos cabos hasta que solamente me queden cinco con un cabo. Tengo que tener al final cinco postes con dos cabos, cinco en el centro con un solo cabo y en el otro extremo otros cinco con dos cabos. Así que voy a continuar haciendo esto hasta que, como digo, me queden solamente cinco postes con un solo cabo y ahí voy a parar. He seguido tejiendo, aumentando los postes con dos cabos. Y aquí he hecho ya mi último giro. Este sería el último puesto donde hago el giro. Y aquí ya me quedarían cinco postes con dos cabos, cinco en el centro donde solo tengo un cabo y cinco postes donde tengo dos cabos otra vez. Vamos a continuar tejiendo normal. Aquí, como digo, he hecho mi último giro y voy a continuar como hacía hasta ahora de vuelta tejiendo. Voy a ir rodeando los cinco postes que tengo en el centro en el que solo tengo un cabo y lo voy a tejer normal. He ido tejiendo los cinco postes hasta que he llegado al primero donde tengo en este extremo los dos cabos. Va a seguir tejiendo lo que vamos a hacer en este poste donde tengo aquí los dos cabos. Vamos a rodearlo normal con el trapillo. Lo rodeamos igual que estamos haciendo hasta ahora. Y vamos a tejer el punto normal, pero cogiendo los dos cabos. Vamos a, con el gancho, coger los dos puntos que tenemos, los dos cabos. Y lo vamos a pasar por encima del poste dejando únicamente uno. Y ahora vamos a volver a rodear el mismo poste donde acabamos de tejer otra vez con el trapillo. Y vamos a volver a pasar el de abajo, el que acabamos de tejer, el punto por encima del poste dejando otra vez uno. Y ahora vamos a tejer de vuelta. Vamos a ir otra vez hacia el otro extremo, hacia el poste número uno. Entonces continuamos normal, vamos rodeando los postes de vuelta hasta que lleguemos al siguiente poste del otro lado donde tenemos dos cabos. Ya estoy en el otro extremo, en el primer poste donde tengo dos cabos. Y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a rodearlo normal, rodeo mi poste y con el gancho voy a coger los dos cabos que tengo y lo voy a pasar los dos juntos por encima, dejando uno. Y ahora de nuevo con el mismo poste, vuelvo a rodear con el trapillo y paso el de abajo otra vez por el de arriba. Y ahora continúo hacia el otro lado haciendo lo mismo. Voy a seguir tejiendo normal hacia otro lado. Rodeo todos los postes donde solo tengo un cabo y los tejo normal. Y ya he llegado al otro extremo donde tengo el poste con dos cabos. Los rodeo normal y tejo el punto cogiendo los dos cabos. Y ahora vuelvo a rodear el poste con el trapillo y tejo otro nuevo punto en el mismo poste. Y ahora vuelvo a tejer de vuelta hacia otro extremo. Y voy haciendo todo el tiempo esto de un lado a otro hasta que solamente me quede un poste con dos cabos. Y he ido tejiendo todos los postes con dos cabos, eso es todo a las reducciones y me queda únicamente el último. Este es el último punto, el primero, el que tengo delante de mi primera marca donde tengo únicamente dos cabos. Y lo voy a tejer igual. Voy a hacer igual que he hecho con los otros. Voy a pasar el trapillo, voy a tejer los dos cabos juntos por encima del poste. Y voy a volver a rodearlo de nuevo otra vez con el trapillo. Y paso el trapillo de abajo por encima. Ya tendría la forma del talón hecha. Aquí, eso ya sería la forma del talón. Y ahora voy a continuar tejiendo por los postes normal para hacer el largo del pie. Esta parte la medida de tendría del pie que tenga cada uno. Lo que podemos hacer es medir otra zapatilla que tengamos, una pantufla que tengamos, una zapatilla de casa. Medir lo que mide incluyendo la punta. Y eso es lo que tiene que tener, teniendo en cuenta que hay que parar antes de la punta. Tenemos que tejer hasta que vayamos a hacer la punta. Entonces hay que calcular la medida que necesitemos sin contar con lo que mide la punta. Para hacer esta, yo tomé la medida de otra zapatilla que tengo, tipo botín, que tengo también esta por casa. Esa utilicé de referencia. Mi pie es un 38 y la parte de abajo tiene 18 vueltas. Al final hice 18 vueltas también, como esta parte de aquí. Calcule 18 y aparte la punta. Y me ha quedado un poquito grande. O sea, me queda bien, pero aún así me sobra un poquito. Es incluso un poco más grande que para un 38. Luego también depende del trapillo que estemos utilizando. Lo mejor es medirlo, hacerlo con una, ir midiéndolo con una cinta métrica. Porque dependiendo del trapillo también va a quedar más grande o menos o que hagamos las mismas vueltas. Como digo, lo mejor es con una cinta métrica. Tomamos la medida de otra zapatilla como referencia y luego vamos midiendo. Y cuando veamos más o menos que tiene ya la longitud sin contar la punta, entonces ahí paramos. Como esta la he hecho de 18 vueltas, voy a continuar haciendo vueltas en esta tras 18 más. A partir de aquí vamos a continuar haciendo las puntas, las vueltas del punto derecho, igual que hemos hecho para la parte de la bota. Simplemente vamos a seguir girando el trapillo por los postes, montando los puntos, haciendo vueltas hasta que alcancemos la longitud que queremos, que necesitamos. Ya he terminado de dar todas las vueltas y ya he tenido ya hecho lo que es la primera parte del pie y me queda únicamente hacer la punta. La punta la vamos a hacer igual que hemos hecho el talón. Vamos a trabajar entre las marcas, entre estos 15 puntos y vamos a seguir el mismo procedimiento, exactamente lo mismo. Tenemos que ir trabajando entre los 15 puntos como hemos hecho antes. Comenzamos tejiendo los puntos igual que antes, del derecho hacia el otro lado y únicamente dejamos en tejer el último punto, que es el que vamos a rodear con el trapillo. Quiero aquí mis primeros 14 puntos igual que antes. Muy bien, es el mismo procedimiento. Voy a montar todos mis puntos. El último igual que antes lo voy a rodear por arriba, voy a girar y voy a seguir tejiendo. Voy a seguir haciendo esto de un lado a otro igual que hemos hecho antes. Hasta que tengamos de nuevo los 5 primeros postres montados con 2 cabos, los 5 siguientes con un único cabo y los otros 5 siguientes con 2 cabos. Voy a continuar tejiendo igual que he hecho antes. Ya he terminado de hacer la punta, me queda únicamente aquí un postre donde tengo 2 cabos y tengo que hacer este último punto para terminar la punta. Igual que he hecho anteriormente, lo rodeo con el trapillo, voy a pasar los 2 cabos por encima. Voy a rodear el postre con el trapillo otra vez y voy a pasar el cabo de debajo. Ya habría terminado. Ya solamente me queda cerrada el trabajo y lo voy a hacer uniendo la parte de la punta con el otro lado de la bota. Ahora es cuando vamos a utilizar la aguja lanera. Lo que vamos a hacer es cortar un cabo largo del trapillo porque vamos a tener que ir pasándolo por los postres, entonces tiene que quedarnos lo suficiente largo. Entonces cortamos un cabo largo y lo enhebramos en la aguja lanera. La aguja enhebrada, lo que vamos a hacer es simplemente ir pasando la aguja por debajo del trapillo. Tenemos que pasar desde abajo hacia arriba, metiendo el trapillo por debajo. Lo metemos por debajo y tiramos. Y una vez que hemos pasado todo el trapillo ya podemos sacar el cabo. Una vez que hemos hecho esto nos vamos a ir al postre que tenemos a la derecha y vamos a hacer lo mismo. Vamos a meter la aguja por debajo, lo sacamos y sacamos el trapillo. Y sacamos el cabo. Y ahora vamos a continuar haciendo lo mismo pero cambiando de lado. Vamos a ir al que tenemos a la izquierda y en este lado, o sea, hemos hecho el que tenemos a la derecha, pues ahora vamos a irnos al otro lado, a la izquierda, y vamos a meter ahí la aguja por debajo del trapillo y vamos a pasar el trapillo. Y de nuevo sacamos el trapillo del postre y cerramos el punto. Y ahora al otro lado, vamos a ir todo el tiempo de un lado a otro cerrando los puntos, siempre haciendo lo mismo. Ahora vamos de nuevo al lado derecho, cogemos el postre que está a la derecha, metemos por debajo la aguja, sacamos el trapillo y sacamos el punto del postre. Ahora hacia el otro lado, la vamos otra vez a la izquierda y el siguiente punto a la izquierda, ahí metemos la aguja por debajo, sacamos el trapillo y sacamos el punto. Y ahora vamos al otro lado y vamos a ir así todo el tiempo de un lado a otro, cerrando los puntos hasta que solo nos quede uno y cerremos el último punto. Entonces voy a continuar cerrando mis puntos. Ahora me tocaría el lado de la derecha. He ido pasando la aguja de un extremo a otro cerrando los puntos y yo solamente me queda un punto sobre la aguja. Voy a hacer lo mismo, paso la aguja por debajo del trapillo, desde abajo hacia arriba, meto el trapillo, voy a tirar, saco el punto. Ya puedo quitar el telar y ahora simplemente para cerrarlo tengo que tirar del cabo, voy tirando y se va a ir cerrando. Una vez que he tirado del cabo y lo he dejado cerrado, con la propia aguja voy a meterlo hacia la parte interior de la bota y voy a agarrar la vuelta. Voy a sacar por la parte de abajo del trapillo y una vez que lo tengo de este lado lo voy a meter por alguno de los cabos, escondiéndolo un poco. Una vez que he escondido los propios cabos del trapillo, con la aguja del hilo voy a dar unas puntadas para asegurarme de que no se suelte. Una vez cosido ya puedo cortar el trapillo que sobra, lo voy a volver a girar y ya tendría mi segunda gotita terminada. Aquí tengo ya las dos botas, ya están las dos terminadas. Ya podría ponerlas a otro algún tipo de arno si quiero, dejarlas así, ponerlas un forro para que sean más calentitas. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya sido fácil seguir las indicaciones. Nos vemos en el próximo, hasta luego. Chau!